Damas y caballeros, continuamos con la verdad, con el último combate modalidad amateur que dará paso al combate de fondo de los pesos pesados. Para este combate recibimos con un fuerte aplauso este puce madrileño, David Arceana. ¡Aplausos! Y ahora un fuerte aplauso para este puce también desde la escuela, David Arceana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguora! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Agene, vitamina CTO! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Carrillo! ¡Vamos! ¡Vamos, Carrillo! ¡Vamos, Carrillo! ¡Vamos, Carrillo! ¡Vamos, Carrillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, tenemos resultados para este último combate amateur de la velada y el resultado es combate nudo. Gracias.